Mañana en su revista de Sol a Sol no se puede perder nuestro segmento ¿Cómo lo hacen? El Piedrín Además en el segmento de moda la nueva tendencia que está ahorita estilo jeans Además vamos a conocer cuáles son los proyectos o actividades que tiene programada Techo para el 2014 Mañana no se pierdan el video del día que está a cargo del viajero También les tenemos la receta en la cocina de Sol a Sol son tacos tip top Y tendremos la espectacular presencia de Momo Tombo Todo esto y mucho más en De Sol a Sol No se lo pierda